Dios te bendiga en esta preciosa noche y vamos a hablar acerca de que una mujer sabia necesita ser una mujer generosa y quiero iniciar con una frase que dice nos ganamos la vida por lo que obtenemos pero hacemos una vida por lo que damos es importante que una mujer sabia entienda que debe ser generosa para ser bendecida por Dios y quiero leer Proverbios 31 porque la mujer virtuosa de Proverbios 31 era una mujer generosa vamos a leer ese verso completo y estamos en Proverbios 31 del verso 10 en adelante léelo conmigo dice mujer virtuosa quien la hallará porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas el corazón de su marido está en ella confiado no carecerá de ganancias que quiere decir que esta era una mujer esforzada que no carece de ganancias wow es una mujer digna de confianza su esposo su marido confía en ella y dice le da bien le da ella bien y no mal todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos es como nave de mercader trae su pan de lejos se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas considera la heredad y la compra es una mujer de decisión wow y más adelante vamos a estar hablando acerca de eso en otro video de la mujer sabia amén una de las cualidades es tener decisión tomar decisiones y esta mujer es una mujer que tomaba decisiones ella consideraba la heredad y la compraba y planta viña del fruto de sus manos ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos ve que van bien sus negocios es una mujer de negocios wow su lámpara no se apaga de noche aplica su mano al uso y sus manos a la rueca alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso o qué bendición y hasta ahí lo vamos a dejar este verso pero wow este verso es maravilloso y lo vamos a seguir tocando en otras próximas enseñanzas de la mujer sabia porque de esta mujer virtuosa podemos aprender tantas y tantas y tantas cualidades wow que es poderoso tiene mucha tela de dónde cortar este verso de proverbios 31 pero debemos considerar qué la generosidad se puede desarrollar si aún no eres una mujer generosa puedes desarrollar esta cualidad algunas personas son generosas con ciertas personas en determinadas ocasiones tal vez durante los cumpleaños o en la navidad pero en otras ocasiones simplemente no piensan en ser generosas no buscan oportunidades para dar a los demás no buscan hacer algo especial o inesperado por alguien ni encuentran formas de ser generosas también sólo son generosas en determinadas ocasiones pero nosotras como mujeres virtuosas tenemos que ser generosas en todo tiempo creo que formar ese hábito de la generosidad honra mucho a dios porque él es generoso en todos los sentidos y con todas las personas he oído decir que cuando damos somos más como dios cuando damos nos parecemos más a dios porque él dio a su único hijo por nosotros él da él está y nosotras tenemos que ser más como él y una manera en la que podemos mostrar nuestro agradecimiento por todo lo que dios ha hecho por nosotras es ser una bendición para los demás cuando hemos establecido pero este hábito pues es algo maravilloso en nuestra vida tienes que desarrollarlo y la generosidad debe arraigarse en tu vida durante años nunca se me ocurrió ser generosa con los demás pero ahora intento deliberadamente buscar cómo puedo bendecir a las personas me aseguro de saber lo que necesitan y que quieren y le pido al espíritu santo que me guíe para satisfacer sus necesidades a través de mí como él lo crea conveniente por eso tenemos la fundación madeline livent y si tú te quieres unir para adoptar una familia de venezuela eres bienvenida eres bienvenida nosotras hemos acogido el verso de isaías 58 10 que dice y si dieres tu pan a la hambriento y saciar es al alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía wow que promesa más poderosa y esa es una promesa para mujeres generosas si dieres tu pan al que tiene hambre cuántas familias en venezuela que están necesitadas porque no tienen comida comunícate conmigo para que formes parte de esta misión de llevar comida a venezuela y proseguimos con esta enseñanza ser generosas significa elegir hacer más de lo que sentimos que debemos hacer y siempre hacer todo lo que podamos por los demás significa que somos conscientes y sensibles a las necesidades y deseos de otras personas y estamos dispuestas a satisfacer esas necesidades en la mayor medida posible una persona generosa realmente se preocupa por los demás y busca formas de bendecir bendecir deliberadamente a otros sin condiciones las personas que dan de mala gana o esperan algo a cambio no expresan verdadera generosidad pero aquellas que dan con un corazón dispuesto simplemente queriendo bendecir a otros expresan el tipo de generosidad que dios quiere que demostremos como dice segunda de corintios 9 7 el ama al que da con alegría wow que lindo ese verso el ama al que da con alegría muchas veces la generosidad implica una bendición económica pero también podemos ser generosas con nuestro tiempo con nuestros dones con nuestros talentos con nuestras habilidades profesionales con nuestra amistad y nuestra voluntad de ayudar a los los demás de cualquier manera en que necesiten ayuda si te encuentras en una situación difícil pues en este momento quizás estás pasando por una situación difícil en tu matrimonio en cualquier área y no tienes mucho dinero pues para dar a los demás pues no dejes que el enemigo te convenza de que no puedes desarrollar el hábito de la generosidad tienes algo maravilloso que ofrecer a las personas que te rodean ya sea la habilidad de coser o de limpiar la casa pero preparar una deliciosa comida o tomarte unos minutos para pasar un tiempo con esa amiga que te necesita que necesita una palabra de aliento saber escuchar a alguien que está atravesando por un momento difícil y necesita hablar o limpiarle la casa a alguien que a lo mejor está enfermo y no puede limpiarla son cosas que hacemos por los demás por generosidad tal vez tú sepas pues cómo vestirte bien y cómo manejar un presupuesto y puedes enseñar a otra eso es un acto de generosidad a lo mejor eres una persona jubilada que tiene años de experiencia en una determinada área profesional y podrías ser generosa y dar lecciones a otra persona para que puedan iniciar sus negocios de cualquier manera puedes ser generosa así que no permitas que el enemigo te engañe haciéndote creer que solamente es a través del dinero con lo cual puedes ser generosa claro es algo muy especial que puedas dar dinero para que la misión se lleve a cabo verdad para que podamos llevar comida a otros pero si no tienes dinero pues puedes ayudar de diferentes maneras y puedes ser generosa de diferentes maneras existen muchas maneras de ser generosas y la verdad que la generosidad es una cuestión de corazón la segunda carta de corintios 8 12 dice porque si uno lo hace de buena voluntad lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene así que cuando uno lo hace de buena voluntad lo que uno da es bien recibido por dios y dios nos manda que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos piensa en esas personas que no tienen para comer dale gracias a dios por lo que tú tienes y comparte lo poco que tienes con alguien más si le pides a dios que te muestre cómo él quiere que expreses tu generosidad para que tú puedas bendecir a otros él lo hará y encontrarás un gran gozo al seguir sus instrucciones un espíritu de generosidad inspira a una persona a dar cuando parece no tener sentido o cuando se requiere extenderse más allá de lo que a uno le agrada pues en la antigua iglesia de macedonia es un buen ejemplo que podemos tocar los creyentes allí estaban sufriendo mucho y experimentaban una gran carencia pero tenían tanto gozo en dios que se sentían obligados a dar en abundancia según segunda de corintios 8 2 y 3 no se limitaban a dar sólo lo que podían estaban dispuestos al sacrificio de dar más de lo que podían el simple hecho de pensar en esta historia me hace admirar a estas personas y querer vivir con la misma actitud que ellos demostraban las personas generosas son atractivas las otras personas se sienten atraídas por ellas y disfrutan de estar cerca de ellas tanto como sea posible mientras que nadie quiere estar en presencia de alguien tacaño o codicioso por mucho tiempo no 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 la codicia y el egoísmo parecen estar aumentando en nuestra sociedad nada bueno proviene de personas codiciosa y egocéntricas lo opuesto a la codicia es la generosidad y nada combate más la negatividad de ensimismarnos que hacer algo por otra persona cuando más crecemos en esta virtud pues menos pensamos en nosotras mismas y más nos interesamos por otras personas podemos aprender a levantarnos todos los días con el objetivo de ser a propósito una bendición para alguien más de hecho creo que uno de los temas fundamentales como mujeres sabias debería ser dar servir y amar a los demás quiero terminar con este verso que está en filipenses 2 3 y 4 que dice no hagan nada por egoísmo o vanidad más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás amén así que desde hoy meditemos en estos versos y quiero que medites especialmente en isaías 58 10 porque si tú dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en esa tiniebla de proceso que estás viviendo amanecerá su luz y tu oscuridad será como el mediodía recibe esa palabra de parte de dios y comienza comienza a compartir lo que tú tienes comienza a compartir tu pan con el que lo necesita puedes escribirme a través de whatsapp al 347 948 3507 dios te bendiga